El Pleno del Parlamento de Cantabria debatía este martes las enmiendas a la totalidad registradas por los tres grupos de la oposición PP, Ciudadanos y Mixto y Grupo Vox al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año y al de la ley de acompañamiento. Estos tres grupos solicitan con estas enmiendas la devolución al Gobierno de ambos proyectos de ley, si bien dado que PRC y PSOE suman mayoría absoluta es casi seguro que no serán aprobadas, con lo que los presupuestos y la ley de acompañamiento seguirán su tramitación parlamentaria. Si finalmente, como se espera, estas enmiendas quedan rechazadas se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales que los grupos podrán presentar hasta el 2 de diciembre. A continuación, estas se estudiarán y debatirán del 11 al 13 de ese mes en comisión que elaborará su dictamen. El debate final del presupuesto en el Pleno del Parlamento se ha fijado para el jueves 19 de diciembre, con lo que el Gobierno de Revilla se asegura la entrada en vigor del presupuesto el 1 de enero. Son las 8 de la tarde y continuamos este repaso a la información del día en esta jornada de martes 26 de noviembre desde el Parlamento Regional, porque allí el Partido Popular ha pedido a Obras Públicas que no imponga a los vecinos de Sopeña un proyecto que no quieren. Se refieren a la modificación del proyecto de mejora de urbanización en el núcleo urbano para conseguir preservar un entorno privilegiado que a su juicio puede verse dañado por la ejecución de dicho proyecto tal y como está concebido. Parte de los elementos que se están ejecutando no son los definidos en el proyecto. No toda la obra que se está ejecutando se está realizando de acuerdo a lo que dice el proyecto. Y por lo tanto, o la obra se está ejecutando de una forma incorrecta y deficiente, o se está realizando lo que en el lenguaje que define la ley de contratos del sector público es un modificado en toda regla que los propios informes suyos desaconsejan. Señor consejero, dialogue y no imponga. Señor consejero, quien mejor conoce Sopeña son ellos, los vecinos y sus autoridades locales. Señor consejero, no deje que los caprichos de quien ya no dirige la alcaldía se impongan al sentido común. El gobierno de Cantabria activaba a las 9 de la mañana un operativo de búsqueda para localizar al vecino Diogoyo, que se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de noviembre y cuyo coche se encontró el lunes en una zona de bosque de Valderredible. El desaparecido a Roberto Arturo Laviz, de 49 años, fue visto por última vez el lunes 11 a las 3 de la madrugada saliendo de una discoteca Antanos, Torre la Vega. Vamos ahora con el obispo de Santander que se ha pronunciado acerca del trabajo que la semana pasada ha ocupado a los obispos españoles una vez finalizada esa asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En sus senos se han estudiado distintos informes y documentos, trabajos sobre las comisiones episcopales y asuntos económicos y de seguimiento. Hemos tratado algunos asuntos importantes como la adaptación de la ratio del ordenamiento para los seminarios, que ha salido uno nuevo a nivel universal y nosotros lo hemos tenido que aplicar a España. Hemos también hablado de la reestructuración de la Conferencia Episcopal, menos comisiones, me parece que han quedado 10 y otro estilo también de trabajo que se pretende dando más importancia a las provincias eclesiásticas. Se ha aludido también a los temas como los abusos de menores para ir haciendo unos protocolos comunes. Está pendiente que Roma nos dé permiso para hacer uno general para toda la conferencia porque ellos van a sacar un va de Mekun y quieren que esperemos a que eso salga para que ya vayamos todos al unir. Hablamos a continuación de la incidencia del cambio climático y su relación con las empresas, que fue el tema escogido ayer por la jefa del Área de Industria, Energía y Medio Ambiente de COE España para abrir este nuevo curso de charlas coloquio del Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial. Cristina Rivero habló de las nuevas reglas de juego que el cambio climático está imponiendo en el seno de las empresas en las que este tema afecta de un modo total, sobre todo en cuanto a que son grandes emisoras de CO2. Primero, que da igual dónde se emita. Segundo, que no hay tecnología hoy en día para eliminar estos gases. Y tercero, que hay un componente de equidad intergeneracional y regional. Los países desarrollados son los que han originado este problema y esto hay que arreglarlo entre todos. Ante la próxima cumbre del clima que se celebrará en Madrid, Rivero cree llegada a la hora de la concienciación social una vez que las empresas han asumido los retos medioambientales. No emitir, dices, ahora mismo, utópico. No se puede hacer. Es inviable satisfacer la demanda de los países desarrollados sin emisiones de CO2. Es verdad que en las negociaciones hay un factor de equidad muy importante que se trata y los países desarrollados aportan a los que están en vías de desarrollo una compensación para que su modelo pueda seguir por otros derroteros. No hay objetivos con sanciones como había en el protocolo de Kioto, sino que lo que hay es un sistema en el que los países ponen encima de la mesa lo que se llaman NDCs, National Determined Contributions. Cada país dice, bueno, pues yo voy a cumplir con esto. Se ve un poco lo que están haciendo todos y se hace un ejercicio de análisis conjunto para ver si llegamos al objetivo del Acuerdo de París, que es que la temperatura global no suba por encima de los dos grados. Las contribuciones de cada país se van a revisar cada cinco años, van a ser públicas, va a haber un registro de todas las políticas que están poniendo en marcha, que esto es bastante complejo, pero hay un sistema que nos permite medir y comparar, cosa que no teníamos hasta ahora, lo que están haciendo todos los países y si entre todos conseguimos el objetivo del Acuerdo de París. Y luego, un compromiso de financiación, que es una obligación de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares al año para países en desarrollo. Cambiamos de asunto. Pablo Zuloaga subraya la necesidad de basar la acción cultural en la participación activa de los agentes del sector. El vicepresidente regional ha dado la bienvenida a los miembros del Consejo Cantabro de Cultura, que hoy ha iniciado sus trabajos. Zuloaga ha anunciado que en esta convocatoria ordinaria se presentarán los presupuestos que la vicepresidencia destina al ámbito cultural, para que los miembros de este órgano consultivo conozcan de primera mano los proyectos y líneas fundamentales que definirán la política cultural del próximo año y cuando dicho Consejo esté en pleno funcionamiento sea una herramienta eficaz para diseñar las de los años posteriores. Creo fundamental que este Consejo de Participación en el ámbito cultural de Cantabria funcione y funcione activamente y por eso he emplazado a las directoras generales Eva Ranea y Zolaide Hijosa a participar activamente de él, a escuchar activamente a cada una de las personas que hagan sus propuestas, porque sin duda de esa escucha seguramente acertemos en cada una de las decisiones que tomemos en materia cultural. El titular de Cultura ha querido destacar que sea el Palacio de Festivales de Cantabria el lugar elegido para este primer encuentro. Este sin duda es el Templo de la Cultura de Cantabria, es el espacio al que todos los artistas, todas las artistas de Cantabria aspiran a llegar y por eso entendíamos fundamental constituir aquí el Consejo de Cultura y celebrarlo aquí por primera vez. En este sentido ha recordado que su departamento va a desarrollar un plan director que mejore las instalaciones de este edificio al que se va a destinar medio millón de euros para acometer estas mejoras. Desarrollaremos un plan director para el Palacio de Festivales en el que prevemos invertir medio millón de euros, mejorar la accesibilidad, mejorar la iluminación, mejorar todos los aspectos que han ido perdiendo brillo en este edificio que durante cerca de 30 años ha sido la cuna de la cultura de Cantabria. También abrirle al uso a la ciudadanía de Cantabria serán aspectos fundamentales de la gestión de los próximos años de legislatura. Un total de 2.100 personas han utilizado este fin de semana las instalaciones de la estación de esquí de Alto Campo, en lo que ha sido el estreno de la nueva temporada 2019-2020 que se presentó oficialmente el sábado en Reynosa con varias novedades y unas pistas que el viernes se abrieron con más de 20 kilómetros esquiables y espesores de entre 30 y 60 centímetros de nieve calidad polvo, 20 de las 23 pistas abiertas y 11 de los 12 remontes operativos. El director general de Cantur, Bernardo Colsa, ha valorado de manera positiva el arranque de la temporada, a pesar de que el fuerte viento con rachas que superaban los 100 kilómetros por hora solo ha permitido abrir la zona de debutantes durante las jornadas del viernes y el sábado, provocando que la afluencia no fuera tan importante como la que ha registrado este domingo la estación con cerca de 1.800 personas. El director de Cantur confía en que la temporada de esquí este año se alarga y desatisfacciona a los aficionados porque, dice, están notando que hay muchas ganas de nieve. Todos los trabajadores de la estación están con muchas esperanzas y han trabajado para que esta temporada sea positiva, afirma. El mesón terminó en Ondallo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria patrocinan los deportes. Baloncesto en la actualidad del deporte que, como cada día, nos acerca nuestro compañero Roberto Macho Quevedo. El igualatorio Cantabria-Estela caído derrotado ante el Básquet Navarra en la última jornada de la primera vuelta. 69-66 perdieron los cántabros en Pamplona, cerrando así la primera vuelta del campeonato liguero con un balance de 7-4. Fue un partido desigual, con muchos sobresaltos en el que el juego del Estela se fundamentó en el tiro de dos, resultando un partido jugado de tú a tú, muy igualado. Así el Estela fue a remolque durante los primeros cuartos, pero sin perder en ningún momento el control del encuentro. El tercer periodo se inició con la máxima igualdad y donde los cántabros recibieron su mayor desventaja con un Básquet Navarra muy entonado. Llegando así al último cuarto, 54-52, y donde los de David Mangas tuvieron que trabajar mucho para recortar las diferencias e impedir que los locales se fueran en el marcador. Llegándose a unos segundos finales, en los que el Estela tuvo un triple para empatar, pero falló. Tras esta derrota, el igualatorio Cantabria-Estela finaliza la primera vuelta, clasificado en tercera posición. Nos vamos y lo hacemos con un homenaje a Mary Poppins, al que podrán asistir el viernes en el Teatro Kassik de la capital. Los encargados de esta versión actualizada y del musical infantil superfragilístico, la compañía On Beat. El musical te cuenta cómo viviría en pleno siglo XXI la niñera más famosa del mundo en un espectáculo que mezcla temas de hace 50 años con canciones mucho más actuales. En agosto de 2014 se cumplían 50 años del estreno de un musical que cambió la historia, Mary Poppins. En 2015 se cumplió medio centenario de su llegada a España. Desde la compañía On Beat se ha tratado de hacer una historia actual con una niñera que nos recuerda a dicho personaje, pero no es un musical de la conocida Mary Poppins, sino una visión de la sociedad actual, de la relación entre los padres y sus hijos, de las actividades y músicas de los niños de hoy en día. Todo nace de una pregunta, ¿qué ocurriría si alguien como ella apareciese en la actualidad? La música será la herramienta que le permita lograr que todo vuelva al lugar que le corresponde. La música será la la música. CC por Antarctica Films Argentina